Saludos, mi nombre es José Miguel X, en este caso soy el CEO de SWFactory, empresa que con el apoyo de la CENACIP desarrollamos y llevamos adelante el proyecto de innovación para el sector seguro en Panamá. Es un proyecto que va dirigido a un cambio tecnológico, todo en la nube, web, integración, con autocolaboración con todos los entes que intervienen en el sector seguro y en la cadena de producción de seguro. Este es un proyecto que va a dar mucho que hablar, ya estamos en fase de producción y lo estarán viendo más adelante. Mi nombre es José Daniel Ventura X, soy IT Manager de SWFactory. La problemática que resuelve el proyecto que hicimos con la CENACIP es que acortamos todos los procesos manuales que tiene la compañía de seguro, agilizamos todo lo que es sus ventas y sus procesos con los proveedores. Nosotros en SWFactory queremos exhortarlos a participar en los proyectos de innovación empresarial, que con el apoyo de la CENACIP se concretan ideas que están en una maqueta y se pueden volver realidad. Los exhortamos a participar, es una excelente iniciativa en Panamá y cuente con el apoyo del CENACIP. ¡Gracias!